bienvenidos amigos de tutoriales y manualidades en 123 hoy vamos a realizar los accesorios del gnomo escandinavo o gnomo vikingo vamos a hacer el casco el hacha y el escudo materiales para el hacha vikinga moldes o patrones tijeras palito de balso laminilla también porcelanicrón hilo de cuero acrílico un acrílico café podemos utilizar este es el hilo de cuero vamos a tomar un poco de porcelanicrón lo amasamos de tal forma que nos quede bien flexible la masa vamos a hacer una gótica con la palma de nuestras manos vamos a ponerlo en la punta del palo de balso para eso vamos a utilizar colbón estoy utilizando colbón para madera ponemos un poco en la punta luego en la parte más pequeña de la gota de porcelanicrón introducimos y vamos dándole la forma de gótica nuevamente a la masa listo lo debemos dejar secar ahora vamos a tomar el molde del hacha y la laminilla va a ir doblado entonces hacemos el doblez en la laminilla en este momento ponemos aseguramos que quede bien 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 marcado el doblez y pasamos el molde lo podemos hacer con un lápiz lo marcamos y luego lo recortamos pues y ¡Gracias! abrimos esta es este es el molde del hacha ahora con gota vamos a pegar el palito que hicimos anteriormente el palito de balso con la punta de porcelana y crón lo vamos a pegar en la mitad acomodamos primero la laminilla para que tome la forma tanto por un lado como por el otro ahora vamos a poner la gota primero en el fondo para que nos quede ya seguro en la mitad ahora en la parte de arriba también hasta la mitad ponemos el palito de balso que nos quede presionando una parte del porcelana y crón y del palito de balso este palito de balso tiene más o menos unos 15 centímetros de largo aseguramos muy bien y ahora vamos a aplicar gota sobre el resto del hacha acá tenemos cuidado que a veces suelta gotea un poquitico ya tenemos ahí el hacha la vamos a poner sobre un papel cocina y con la parte de atrás de una aguja de crochet vamos a hacerle diferentes formas es como para darle un detalle más al accesorio esto lo debemos hacer con un poco de fuerza simplemente para que quede bien marcado el detalle lo hacemos por ambos lados del hacha vamos a tomar acrílico café un pincel y vamos a pintar la punta de porcelanicrón y el mango del hacha y monto como para que nos dé el efecto de madera y monto como para que nos dé el efecto de madera Ahora pintamos el mango Acá lo estamos terminando ya No hay que olvidar pintarlo todo Ahora con el hilo de cuero Vamos a hacerle un nudo Vamos a atravesarlo por el hacha Pasamos por detrás Vamos dándole la vuelta poco a poco Ya cuando estemos conformes Vamos a bajar el hilo Lo aseguramos Y continuamos entorchando El palito del hacha Vamos a hacerle un nudo Ahora vamos a realizar el escudo vikingo Vamos a utilizar napa O cuero sintético El molde o el patrón del escudo Tijeras Laminilla Apliques metálicos Apliques metálicos Gota mágica Hilo para zapatería con su aguja Ahora vamos a pasar el molde del escudo Esto lo realizamos con un lápiz Primero vamos a hacerlo en forma circular Ahora vamos a marcar un centro Y luego a mano alzada Vamos a realizar más o menos una cruz Que tenga las puntas curvas Vamos a ir Esto lo vamos a ir formando Vamos haciendo medios círculos Ahora vamos a recortar Esa cruz metálica Tenemos cuidado Que no nos vayamos a cortar Con la laminilla Vamos a quitar los excesos Recortamos muy bien Listo Ahora sí Terminamos de cortar la cruz Si quieres ver el video tutorial completo De cómo hacer este gnomo escandinavo Dale click aquí Bueno aquí ya tenemos la cruz recortada Vamos a tomar la napa O el cuero sintético Vamos a tomar el molde del escudo Y lo pasamos Aquí sí hacemos toda la parte circular Con un lápiz Con un lápiz nos sirve Ahora lo recortamos Ubicamos la cruz Metálica encima Que nos coincidan los extremos Y la vamos a fijar con gota mágica Le hice un orificio a la parte de la cruz Y aplicamos la gota Con mucho cuidado Porque esto siempre Se alcanza a escurrir alguna gota Ponemos la cruz Apoyamos Nos fijamos bien Que quede pegada Sobre todos los cuatro extremos Ahora el centro Tomamos el molde del centro del escudo Con el cuero sintético café Vamos a pasar el molde En forma circular También podemos pasar estos moldes Con lápiz de cera Luego lo recortamos Esto lo vamos a poner En el centro del escudo Hacemos un orificio con la tijera Que coincida con el que está En la parte metálica Luego con la aguja de crochet Pues yo lo estoy Abriendo todo De un extremo a otro Y vamos a poner Este aplique Tiene dos pestañitas Que tan pronto Uno las pasa al otro lado Las abre Y ya queda segura La pieza metálica Entonces con cuidado La ponemos Hacemos fuerza Aseguramos Aseguramos Y luego abrimos Las partes Aquí ya están abiertas Aseguramos Ahora con hilo de zapatería Yo en este caso Estoy usando negro Podemos usar rojo Café Vamos a hacer Unas puntadas Por todo el borde Del escudo Esta laminilla Permite que también Pase el hilo Y la aguja Por encima de ella La puntada festón Aquí ya lo tenemos Todo el borde Ahora más o menos De unos 9 centímetros Hacemos una tira Con el cuero sintético café Lo vamos a pegar Por la parte de atrás Y el gnomo Va a sostener Este escudo Con esta orejita De cuero Lo vamos a pegar Antes de eso Vamos a recortar Un pedacito De cuero sintético café Para tapar Las pestañas Del broche metálico Lo pegamos Con gota mágica Acá por el material De la gota mágica A veces Queda un poco caliente Entonces Hay que tener Mucho cuidado Entonces Para tapar La parte de atrás Del accesorio metálico Y nos cercioremos Que ya está bien pegado Ahora sí Pegamos La primera punta Un poco de gota mágica Y luego ponemos La otra Acá también podemos Ponerle un poquito De cuero sintético En la terminación De los puntos O lo podemos dejar así Presionamos Con gota mágica Vamos a poner Los accesorios metálicos En este caso Yo usé Estas punticas Me parece Que quedan Acorde Al Nomo Escandinavo Para ponérselas En el escudo También Las vamos a usar En el casco Aquí aseguramos Que no se nos vayan A caer Nos fijamos Bien Quedaron aseguradas Que ninguna pieza Nos quede suelta Ahora tomamos El porcelanicrón Lo amasamos Aquí vamos a comenzar A hacer El casco Del Nomo Escandinavo Vamos a hacer Dos Barritas De porcelanicrón Las vamos a doblar Seleccionando Unos que quede Como una punta Es para hacer Como unos cuernos Vamos a hacer Dos de estos Vamos a apoyar Acá nos cercioramos Que queden iguales De la misma altura Del mismo diámetro Y después de esto Los dejamos secar Ahora tomamos Dos tiras de cuero Estas dos tiras Las hice De cuero sintético rojo Cada una De 29 centímetros 28.5 Por 3 centímetros De ancho Y vamos a hacer Unas tiras De 48 centímetros Por 4.5 De ancho Esto es para la base Del casco Vamos a poner en cruz Las dos tiras De 27 centímetros De 28.5 Las vamos a poner Con un poco De gota mágica En el centro Vamos a ir Pegando pieza Por pieza Nos cercioramos Que quede bien Pegado En el cuero sintético Café Que es la base 48 centímetros También vamos a pegar El extremo Con gota mágica Vamos a ubicar Las tiras De cuero sintético Rojo En cada uno En los cuatro Extremos Vamos a comenzar Por el de la parte De atrás Lo cuadramos Muy bien Que quede centrado Lo pegamos Con gota mágica Nos aseguramos Que Las puntas Queden Bien centradas Ahora Con Puede ser Fieltro O con cualquier Tela Color café La vamos a ubicar En medio De los orificios Que quedaron De la cruz De cuero sintético Rojo De estas dos tiras Lo vamos a Pegar Con Hilo para zapatería Negro Igual al Del escudo Vamos a hacer Vamos a hacer Una puntada Recta Por todo El triángulo Ya tenemos Puestos Los cuatro Los cuatro Triángulos De tela Lo tenemos Ubicado Vamos a poner Este mismo Broche Metálico En el centro Del escudo Aseguramos Bien Las pestañas Por la parte Interna Vamos a poner Con gota mágica Los dos Cuernos Uno Al extremo Del otro Vamos a asegurar Con gota mágica Es más dura Más firme Lo importante Es que estos Cuernos Estén Secos Que el porcelanicrón Ya esté seco Por lo general Lo podemos dejar De un día Para el otro Y ya nos queda Seco Luego los aseguramos Muy bien Acá están los dos Ahora vamos a pegar Accesorios metálicos Sobre las dos tiras De cuero rojo Y de la base café Igual los picos Metálicos Son iguales A los que pusimos En el escudo Ahora con hilo Este es un hilo Metalizado Gris Voy a Hacerle como Unos Unas curvas Sobre Los cuernos Vamos a Comenzar En la base Terminamos En la punta Luego nos devolvemos Para que nos quede Más o menos Como unas X Aquí En el borde Vamos a cortar Una tira De peluche De pelo corto Este Es el escudo Con los accesorios Metálicos El casco Y El hacha Un hermoso Accesorio Para un hermoso Nomo Escandinavo Viking Gracias por ver Este tutorial No olvides Suscribirte Y darle click En la campanita